El rehen es una habilidad básica. Tiene que atrincherarse y reforzar su posición ante el enemigo para poder proteger al rehen. Desplegaremos a un miembro de los SAS. Smoke está equipado con una granada de gas remota. Fuerce al enemigo a atacar en tierra y de cerca cortando sus líneas de visión y evitando que pueda disparar al rehen desde la pistada. Consiga una ventaja táctica creando cuellos de botella y eliminando hostiles cuando se acerquen a su posición. La granada de gas remota de Smoke es un recurso efectivo para bloquear al enemigo. El enemigo se reagrupa. Deben proteger al rehen. ¡Suscríbete al rehen! Inserción hostil. Prepárense para luchar. Quedan tres hostiles. Enemigos eliminados. Hostiles reagrupándose. Aseguren la zona. Inserción hostil. Mantengan al rehen a salvo. ¡Suscríbete al rehen! Tienes tres hostiles. ¡Los hostiles están disparando en el sótano! ¡Los hostiles están disparando en el sótano! ¡Los hostiles están disparando en el sótano! ¡Refuercen la zona! ¡Los hostiles se reagrupan! ¡Mantengan al rehén a salvo! ¡Se acerca el enemigo! ¡Se рокó el enemigo! ¡Suscríbete y activa la información! El enemigo ha encontrado al rehén. La amenaza ha sido eliminada. Los defensores eliminaron a los atacantes. Los defensores eliminaron a los atacantes.